¡Ey! ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, bueno, os traigo un vídeo aquí a las 8 de la mañana prácticamente Justo de acaba directo que estaba ahí en Twitch dándole y bueno, han sacado una noticia hace un par de horas y os la quería subir para que la tengáis ya esta información Aunque sea una hora un poquito loca, así que bueno, os agradecen los likes y todo eso Os voy a enseñar el nuevo banner, os voy a enseñar la misión nueva legendaria, os voy a enseñar el evento nuevo y todo lo demás que han publicado justo hace un ratito, ¿vale? Lo primero de todo el nuevo banner de Jutao que sale el martes a las 6 de la tarde hora española, martes día 2 Y bueno, hora de Latinoamérica y tal la tendréis que buscar, pero nos viene acompañado de personajes muy buenos, para mi gusto me encanta De hecho me está haciendo dudar si tirar o no en mi segunda cuenta, que no tenía pensado tirar porque estaba tirando al banner de armas Ya que me vienen muy bien las dos armas y no pensaba tirar al banner de Jutao, pero es que me ha puesto esto aquí y yo uso a Charlin y tal No sé, una locura Bueno, como personajes tenemos destacados Charlin y Chinkyu, que me parecen los dos mejores super ofensivos que hay del juego Luego personajes estrella de 4 estrellas, también tenemos Benet y tal, pero no sería super ofensivo como tal Así que diría que los dos mejores super ofensivos que hay del juego, es una locura Dos de los mejores personajes son, ¿vale? Tanto Charlin como Chinkyu lo son, ¿vale? O elementos diferentes y bueno, son muy buenos personajes para acompañar cualquier equipo prácticamente A esto le añadís un Benet y cualquier DPS y reventáis, ¿vale? Luego Chonjun, bueno, es un personaje que a mi especialmente no me agrada, me gusta mucho estéticamente y como se ve el hielo y los ataques y tal Pero a la hora de la verdad, bueno, pues ni consigue ser muy buen DPS, ni consigue ser muy buen support Pero bueno, tiene sus funcionalidades, junto con Diluc va bastante bien y tal Entonces, bueno, se acepta, no es mal personaje en sí Pero bueno, a destacar estos dos me parecen una locura, que estén los dos juntos en un gacha Y luego Jutao, que también va a ser una locura Así que bueno, pues chicos, Jutao con... Con Chinkyu va a ir muy bien, Jutao con Chonjun va a ir muy bien Y Jutao con Chanlin va a ir muy bien por el doble piru y tal O sea que, en verdad, todos están como relacionados, por así decirlo, se pueden usar perfectamente juntos Por lo cual es un buen banner, está bien estructurado me parece y bueno, pues nice Luego, aparte, tenemos también la nueva misión legendaria de Jutao Que va a salir el mismo día que el banner, el día 2 Y va a ser... Ah no, esto está... espérate que esto es el banner Esto es el banner, ¿vale? Perdonadme que estoy sin dormir y se me va la olla Esto es el banner, ¿ok? Luego, aquí, sí tenemos lo que es el banner de armas, que es el que tenemos Y el banner de personajes también Oye, ¿dónde está lo que yo quería ver? Aquí estoy ahora mismo rayadísimo Esto es lo que yo quería ver, ¿vale? Esta foto La misión principal, que sale el mismo día que el banner, el día 2 Hay que tener más de rango 40 de aventura para poder tener esta misión Para desbloquearla, o sea que si no tenéis nivel 40 No os saldrá, pero cuando lleguéis os aparecerá Y esta misión es para siempre O sea que no tengáis prisa Y luego, el evento nuevo que van a poner Que este es el que teníamos que hablar con la tía esta Que enviábamos a los personajes por ahí Pues vamos a enviarlos a diferentes cosas Que nos van a dar, pues, protogemas, cristales, contratos, oro y demás Este evento sale el día 5 O sea, tres días más tarde que el banner Y termina el día 12 Y luego las recompensas se pueden canjear hasta el día 15 Está bien Rango de aventura 20 Y hace falta completar primero esta misión Invasión de no sé qué Así que nada, bueno, está bastante bien Simplemente no han dicho nada más Aparte de estas imágenes De lo que es los banners que van a salir Y las misiones Tanto lo que es la misión principal de Jutao Como, ojo, esto No, esto es el banner, ¿vale? No nos indica nada más Luego la misión principal, el evento Y el nuevo banner de Idars Así que nada Pues simplemente os quería decir esta información También mañana me gustaría subir Lo que se necesita para farmear para Jutao y tal Haré un vídeo con eso Y no sé si algo más Así que bueno, mañana nos veremos durante el día Si no estáis suscritos al canal, suscribíos si no lo estáis Y aquí tenéis pues el nuevo banner Espero que os haya gustado Porque la verdad Yo lo veo bastante bien Y nada chicos Un abrazo, un saludito Y hasta la próxima Adiós